Inventario 18BE41042 corresponde a un vehículo Nissan 350Z modelo 2004 color negro Presenta daño en la parte frontal Cofre dañado, refuerzo de fascia doblado, alcanzamos a ver pedacería de la fascia delantera No cuenta con los faros, posiblemente se encuentren dañados Su marco radiador roto, los bastidores delanteros doblados Radiador y condensador prensado si vuelca la tolva junto con el ventilador Portafiltro de aire roto El motor aparentemente completo, cuenta con su batería y caja de fusibles Depósito del lado derecho dañado Cubierta del motor rota Cuenta con aceite de motor, el aceite es sucio Su depósito de parabrisas dañado Cuenta con rines de aluminio, las llantas, 30% de vida, su salpicadera descuadrada Parabrisas no se alcanza a ver con daño Pasamos al interior, vestiduras de piel El vehículo es automático, cuenta con su estéreo Bolsas frontales activadas, volante y tablero En la cajola cuenta con el gato, la llave, gancho de arrastre y unas señales de carretera Cuenta con su antena Fascia trasera rota Del lado izquierdo Sus llantas del lado derecho desgastadas Cuenta con el espejo La salpicadera dañada Salpicadera derecha Su rin de aluminio delantero tallado Igual que la llanta Posible daño en las componentes de la suspensión Salpicadera de aluminio delantero tallado Salpicadera de aluminio delantero tallado